Como estos programas que va a presentar en Sonora, lo escuchamos ahorita muy con análisis de los partidos. La Secretaría de Gobernación anuncia medidas para la protección de periodistas. El subsecretario Alejandro Encinas informa que hay 292 comunicadores y 498 defensores de derechos humanos. Bajo mecanismo de protección, reporta seis periodistas asesinados desde diciembre. El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas anunció esta mañana que se implementarán tres medidas en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, las cuales son acciones urgentes, tecnológicas y físicas y preventivas. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, acompañado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el programa de protección a periodistas y confirmó que ya suman 790 los beneficiarios de esta estrategia de apoyo, de los cuales 292 son periodistas y 498 son defensores de derechos humanos. Encinas Rodríguez reconoció que las acciones del mecanismo son de reacción y no prevención e informó que existe una empresa privada que otorga las medidas de protección. Dijo que además se analizan instrumentos que permitan identificar situaciones de riesgo y se evitan al máximo las medidas de carácter burocrático. Ahí ya tengo a Ana Cristina, está Ana Cristina en la línea, la directora del artículo 19. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis Alberto? Muchas gracias a ti y a tu audiencia. ¿Cuál es tu valoración de lo que presentó ayer el gobierno federal? Si es diferente a lo que ya teníamos, eso es muy importante, porque si se trata de que vaya, sea un antes y un después, esperemos y que se tomen en serio la protección a periodistas. Efectivamente, creo que algo positivo tiene que ver con el reconocimiento de fallas al interior del mecanismo, de la burocracia, del mecanismo, de que hasta hoy el mecanismo se ha enfocado 100% en la parte reactiva, en las medidas de protección, pero no ha pensado o no ha generado mecanismos para identificar aquellas medidas de prevención y preventivas que tendría que estar implementando para atacar las causas que de alguna manera generan las agresiones contra la prensa. Y en ese sentido creo que es algo positivo. También vemos como algo positivo el reconocer que la empresa que hasta hoy ha sido contratada pues no puede ser la encargada de llevar a cabo las labores de seguridad específicamente de escoltas de las y los periodistas, porque no tienen la capacidad técnica y porque no tienen tampoco el nivel de responsabilidad que tendría el Estado sobre un periodista que se encuentra en riesgo. En ese sentido vemos positivo que la Policía Federal se haga cargo de una vez y por todas de la seguridad de los periodistas, pero también tomar en cuenta que esto implica un periodo de transición que requiere que los periodistas no se queden en el desamparo y también, por otro lado, que haya una efectiva capacitación a los cuerpos policíacos y que no se vaya a ceder esta responsabilidad a las policías estatales y municipales que finalmente, desde el artículo 19 lo hemos dicho y documentado, terminan siendo en muchos de los casos los agresores contra la prensa. Sí, exacto. Entonces, primero que se reconozca que hay fallas, eso es importante, dices. Dos, las acciones urgentes que están ellos implementando, que mezcla lo tecnológico, lo preventivo, todo eso. ¿Ves entonces un programa completo? Pues no tenemos claridad porque lo que dijo ayer Encinas todavía no es lo suficientemente detallado. Él señaló que estaban haciendo un diagnóstico en conjunto con la ONU. Esperamos que de este diagnóstico deriven una serie de acciones puntuales que se tendrían que estar implementando, pero también decir que desde el Espacio OSC, que es el espacio de organizaciones que observan al mecanismo de protección, hemos señalado ya en numerosas ocasiones que debe existir un sistema de protección integrada para periodistas y defensores y de derechos humanos, tomando en cuenta que en principio pues hay que partir de una premisa. Mientras mantengamos los niveles de impunidad que tenemos ahora de las agresiones contra la prensa, no hay manera de que se disminuyan estas agresiones. Mientras el mensaje para los perpetradores sea de bandera verde, pues entonces realmente no hay posibilidades de una reducción real y cualquier acción que se derive del mecanismo va a ser insostenible. Y en ese sentido creo que es importante que se reconozca que la Fiscalía Especial de Atención a Hidros contra la Libertad de Expresión se encuentra dentro de la Junta de Gobierno del mecanismo y en esa medida tendría que rendir cuentas y responder sobre las agresiones de las que tiene conocimiento cuando un periodista se acerca a él. Bien, a ver, pues yo creo que lo importante es exactamente empezar por ahí. El 99% de los casos está impune, Ana Cristina, con el segundo del informe que ustedes presentaron hace como qué, tres semanas más o menos? Exactamente, el 20 de febrero. El 20 de febrero. Así es. La mayoría de las investigaciones de las agresiones contra la prensa se quedan en la impunidad y aún en los casos en los que se llega a identificar a un autor material son casos en los que no se puede identificar la autoría intelectual, es decir, se va en contra de aquella persona que tira del gatillo, más no de quien ordena el asesinato de un periodista. Y en ese sentido, pues al final podemos seguir hablando, como te digo, de fortalecer las medidas de protección, etcétera. Pero mientras no se atienda, no se ataque la impunidad, pues los perpetradores saben que hagan lo que hagan, no hay consecuencias. Totalmente de acuerdo. ¿Cuántos suman la lista? Son los 125, ¿verdad? Bueno, 126 ya van. ¿Cuántos suman? Ajá, 125 periodistas asesinados por hacer su trabajo desde el 2000. Recordemos que en el periodo de Enrique Peña Nieto fueron 47 periodistas asesinados por hacer su trabajo y hasta ahora van 5 periodistas asesinados. ¿Con Calderón cuántos? Con Calderón fueron 48 periodistas asesinados. 48 con Calderón. ¿Y Fox? ¿Perdóname? ¿Y el Fox el resto? Fox el resto, exactamente. Hay que tomar en cuenta aquí que si bien es cierto que en Calderón se repuntó los asesinatos a periodistas, de ahí una diferencia de uno respecto al periodo de Enrique Peña Nieto, es importante decir que el número de agresiones que se documentaron en el periodo de Felipe Calderón es mucho menor que en el caso de Enrique Peña Nieto. En el caso de Enrique Peña Nieto llegamos a documentar más de 2.500 agresiones. 2.500 agresiones, porque ahí van incluida toda la gama, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Bien. ¿Y ves las intenciones de que haya justicia realmente para los periodistas? Aunque como dices no queda claro exactamente, no está completo el programa de lo que van a hacer, pero a lo que voy es, ¿realmente el Estado ves intenciones de que vaya a haber deslindes responsabilidades para quien ataque a un periodista? Pues eso esperamos, y precisamente el 2 de abril el artículo 19 presenta su informe ante el silencio en Iborrón y Cuenta Nueva, con la intención de señalarle al nuevo gobierno que no puede partir de cero, que existe un largo bagaje de violencia del cual se tiene que hacer cargo y tiene que responder. Y esa respuesta tiene que tener que ver con la justicia, con el derecho a la verdad, con el reconocimiento de las fallas del Estado que llevaron a que hoy hablemos de una crisis de violencia contra la prensa, y también que tiene que ver con una serie de acciones que nos garanticen que lo que ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no va a seguir sucediendo. Muy bien, y el otro punto, para cerrar, entonces ya los policías federales son los que se van a hacer cargo de la seguridad de los periodistas? Efectivamente, como te menciono, los policías son los nuevos encargados de la seguridad de los periodistas, de acuerdo a lo que se mencionó el día de ayer por Alejandro Encinas. Esto es algo positivo, como te menciono, porque al final quienes están llevando actualmente las labores de seguridad son la empresa privada que contrató el Estado, y pues definitivamente ellos no están capacitados ni tienen las posibilidades de garantizar la seguridad de las y los periodistas. Muy bien, pues te agradezco mucho a la Cristina Ruelas, no sé si quieres agregar algo más que no te haya preguntado. No, muchísimas gracias, pues nada más decir que creo que es importante seguir atentos también y reconocer que sin una prensa libre somos incapaces de poder participar de manera libre y segura en el espacio cívico. Totalmente de acuerdo. Gracias y estamos en contacto. Muchísimas gracias, bye. Buenos días. A ver, voy a adelantar algunos comentarios, cómo le hago antes de irme a lo otro, opinión de la gente aquí acumulada adelante, por favor.